Hola, hola, ¿cómo están? Espero que es súper súper bien Tanto tiempo que no grabas videos Yo soy una persona súper poco constante Mal ahí, consuelo Muy mal Porque estuve harto tiempo, estuve como un mes Subiendo videos todos los domingos, así bien, bien Bien organizada Pero Estas dos últimas semanas me desorganicé Y no pude subirle videos Pero ahora volvimos a la normalidad Subiendo videos todos los domingos Así que estén atentas para el próximo domingo Para el nuevo video, ya Bueno, como están leyendo el título del video Vamos a hablar sobre los Regalitos y compras Más que nada de maquillaje Cosméticos que He tenido en el último tiempo, me gusta a mi Mostrarles estos videos porque Todos los productos son productos Nuevos, así que Nuevas opciones para ustedes Si quieren comprar cosas y bueno, se va a estar mostrando Y también les voy a estar dando mi opinión Al respecto a estos productos, si son buenos Si son mí o si son No gasten la plata en ellos ¿Ya? Siempre me pregunto al tema de los precios Pero, pucha, yo soy la peor persona Nunca sé cuánto cuesta las cosas Primero porque la mayoría son regalos Como les decía Y lo otro porque Soy una cabeza de pollo y se me olvida Pero bueno, les voy a estar dando mejor Aproximaciones de valores Ya, así como entre esto y esto Puede que cueste, ¿ok? Ya, entonces vamos a comenzar Por mi marca favorita Ustedes ya saben cuál es mi marca favorita Urban Decay Yo amo Urban Decay Tío Urban Decay Eres lo mejor Eh, ¿por qué me gusta tanto la marca? Bueno, este video no es patrocinado Va a sonar como súper patrocinado Pero no Eh, me encanta Urban Decay Por los empaques Me encanta Los empaques son súper originales Son súper honderos Eh, la marca es como tan chora Es como súper original Me gusta la onda Urban Decay Y aparte los productos Son los mejores productos de la vida Amo, amo Urban Decay ¡Aaah! Te amo Ok Voy a comenzar primero con los productos Que yo he comprado con mi dinero Lo primero que les voy a mostrar Lo más favorito Es esta cosita Me faltó el sonido ¡Aaah! Es el Heavy Metal De Urban Decay Y este es un delineador Con glitter Yo tengo el tono Distortion Este tono es como tornasol Tiene verde Morado Blanquito Plateado Es precioso Me gusta mucho este delineador Yo probé dos delineadores Con glitter Este El Heavy Metal Y un delineador De NYX El de NYX Me gusta Pero es como potente El brillo que tiene Como la escarcha Como pigmentado Digamos Pero no dura nada Se sale como que se descares Como sacarte un sticker Por eso no me gusta mucho En cambio esta cuestión Dura todo el día No se cae el brillo Por la cara Durante el transcurso del tiempo Es bello Le da un toque a tu maquillaje Te puede transformar En un maquillaje de día En un maquillaje de noche Si te ponía el glitter Y Te juro que me encanta Puedes transformar En un delineado Un corte de línea y negro Y te ponía el glitter encima En un delineador Y Me fascina Creo que cuesta como 18 lucas 14, 18 lucas Algo así Y Durban Decay Ustedes lo pueden comprar En París Y también está la boutique Durban Decay En el costa No, en el Parque Arauco Y en los Dominicos Eso es como La boutique tienda Solamente Y si no Como les decía En París Y en París.cl Hubo un rumor Por algún tiempo De que lo iban a descontinuar Pero no Todavía existen Cuesta encontrarlo Porque se agotan muy rápido Pero todavía están a la venta De hecho Hace pocas semanas En Estados Unidos Como que se lanzó Una campaña grande Promocionando los heavy metal Otro producto Que compré yo Es esta maravilla Que siento que está No sé por qué No hay tanta publicidad De este producto Es el Velvetizer Este es un producto Que me cambió la vida Es un ¡Bah! Es muy bueno ¿Qué es el Velvetizer? Dice que es un Translucent Mixed In Medium Esta cosa Tú lo puedes ocupar Como polvo translúcido Para acelerar el maquillaje Pero también Tú lo puedes mezclar Con la base Sí Puedes mezclar este producto Con tu base de maquillaje Para que Lograr que esa base Tenga un poco mayor De cobertura Y te deje un acabado Más aterciopelado En la piel También hace que la base Dure un poquito más Yo le di a Tati Youtube Tati Una gringa súper grande Y también le encanta Este producto Porque Es que esta es la cosa más El polvo translúcido Más suavecito Que he tocado En la vida Te juro Es que es Súper pequeñito La textura No sé Y el color es un poquito Amarillento Un poquito Pero no deja nada De color en la piel Y me encanta El único malo Es el empaque Siento que es muy sucio Como que sale mucho Y como esto es de Velvet 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 Desert Velvet Como que se mancha O sea Eso como que no me gusta El empaque Ven que sale como Como que se pierde mucho producto Pero Es muy bueno Te juro que me cambió la vida Proba este producto Y también Que le cuesta como 22 lucas Y ahora si vamos a los regalitos No estoy segura Creo que ya los mostré O no No sé Pero se los quiero repetir Porque me encantan Esto es como de la línea Rehab Creo que se llama Que son productos de cuidado De la piel Desmaquillante ¿Ya? Primero voy a mostrar Los dos desmaquillantes Que hay El primero Es el Meltdown Makeup Remover Que es un Cleansing Oil Stick Que es una fórmula Que se convierte De aceite A microespumita Se convierte En una espumita No solamente te va a desmaquillar Sino que también te va a dar Un poquito de cuidado facial Y luego está El Dissolving Spray Que dice que es un Un spray Que es libre aceite Tiene vitamina E Es súper potente Y suave con la piel ¿Ya? Estos productos Las personas que le dieron Como el Vamos Es un buen producto Hicieron una prueba En Dragwins Ustedes saben que los Dragwins Tienen mucho maquillaje Entonces si pudieron sacar Todo el maquillaje En Dragwins Va a poder sacar el maquillaje De una persona día a día ¿Ya? Los dos me encantan Yo lo ocupo juntos ¿Por qué? Porque el Cleansing Oil Yo lo ocupo solamente Para la cara No sé si recomiendan Como para el ojo No sé si No sé Pero yo lo probé El ojo Y me ardió El ojo Fue horrible Fue el mayor dolor Que sentió en mi vida El ojo Así que nunca se lo acerguen El ojo Porque arde mucho Pero la piel Es súper gentil Y saca todo Todo el maquillaje Y aparte Usando estos productos No usamos algodón Ayudamos al medio ambiente ¿Por qué? Porque esto Tú te lo pasas por el rostro Te lo pasas por el rostro Te hacen masajitos Primero Y va a ser como un aceite Luego pones un poquito de agua Y la cuestión Se convierte en espuma Es como Clase de brujería esta Se convierte en espuma Y yo lo saco Con una de estas esponjitas naturales Y bueno Una esponja que también Se la voy a mostrar más adelante Y me lo saco O sea Puedo hacerlo con eso O simplemente con agua Y te saca todo Todo el maquillaje Eso sí Este yo lo recomiendo Como pauso con clientes Como pauso personal Por eso es como Un poco antihigiénico Pasárselo en la cara A un cliente Y después al otro cliente ¿Cachai? En cambio acá Tú te lo pasas Después lo pasas en un pañito Como para sacar La suciedad encima Y lo sigue utilizando Y luego tenemos El meltdown Meltdown Makeup Remover Resolving Spray Tenemos el spray De desmaquillante Que este yo lo ocupo Solamente en los ojos Para sacar el maquillaje A prueba de agua Para sacar el maquillaje De ojo A la ceja La marca recomienda Aplicarlo en un algodón Y después al ojo Pero yo lo hago directo Y hago así Pa, pa Y empiezo a decir Con el dedito Con el dedito Para que suelte todo Y después agua Y ya Sale todo el maquillaje Así que me encantan Estos productos El valor No sé Pero ustedes saben Que un montón de que 15 lucas 18 Por ahí deben estar Los precios de los productos Y me encantan Son súper suaves Con el piel Y sacan todo 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 Y lo tengo que gastar Algodón Eso es lo que a mí me gusta Luego tenemos Otro producto Favorito Entonces como Todos los productos Que les voy a mostrar Son favoritos Te juro Porque son demasiado bacanes Es un producto Que ¿Qué clase de brujería Es esta? Les juro De la también Como decía La línea Rehab Esto es un Hot Springs Hydrating Gel Mi pronunciación Es la mejor Esto es una crema Hidratante Que Como les decía No sé De clase de brujería Esta ¿Por qué? Porque Tú te lo pones en la piel Es un gel Y se convierte en agua Se convierte en agua Dice que tiene Agua encapsulada Que es agua Bajamente alcalina Y es hipotónica No sé qué beneficio Tendrá para la piel Que sea Bajamente alcalina Low alcalín Dice Y que sea hipotónico No sé Esto es espectacular Para la gente Con piel grasa Porque es agua En la piel Solamente te va a hidratación No tiene nada Aceite Deja la piel Súper suavecita Para las pieles secas No sé si se las recomendaría Sola Como que igual Le falta un poco más De hidratación Ya como que Y luego tenemos Este producto Que se llama Pore Refining Peel Dice que tiene Extracto de nueve plantas Y que ayuda Para los poros dilatados Que inmediatamente Reduce la apariencia De los poros Este es una Es una cosita Peel off Que tú te lo pones Y después Lo retiras Este sinceramente Yo no lo pruebo El único producto Que no he probado De los que les mostré No sé Me afloje de usarlo Pero lo voy a probar Estén atentos En mis redes sociales A Instagram Porque ahí siempre muestro Las cosas que estoy probando Y el último producto Que yo no tenía Tanta fe Te espero que Lo único que quería Era probarlo Es esta máscara La Travel Maker De Urban Decay Yo nunca había probado Una máscara de Urban Decay Así que me Oh Estaba muy emocionada De probarla Y aparte Jeffree Star hizo la prueba De esto Este producto Que es Dice que Bueno No tengo la cajita Específica Para leerle Que tiene como Textual Pero lo único Que recuerdo Es que es sexproof Recuerdo eso Porque Jeffree Star Hizo la prueba Hizo la prueba Realmente Para decir a sexproof Ustedes conocen Jeffree Star Bueno No es a prueba de agua Pero es sexproof No sé qué onda Me gusta Porque deja las pestañas Súper largas Las deja con mucho volumen Las deja Súper negrita Me dura todo el día A pesar de no ser La prueba de agua No se me corre Y es súper fácil retirar Lo que más me gusta Es que es muy fácil retirar Pero Me baja las pestañas Es el único problema Esta máscara Que me la deja Me la deja chusa Entonces como Uy Tenía tanta fe La formula es tan bacán Pero siento que es muy líquida Y me deja las pestañas Así que ¿Por qué? Y bueno Creo que hablé como 10 minutos De Urban Decay Sorry si hablen mucho Pero es que Sus productos son las rajas Y como Todo lo que les mostré ahora Cómprenselo Porque Si que pueden cómprérselo Junto al beta Cómprérselo Porque Son muy buenos Cambiadores de vida Son esos productos que Te cambian la vida Vale la pena Cada peso que pagaste Porque aparte Duran mucho Lo único que es como Prueba el lance de comprar La Travel Maker Ahora que hablamos Urban Decay Igual es como No sé si de alta gama Pero es producto Es más caro Así que ahora vamos a ir A un producto económicamente Más amigable Es la marca Bow No La marca Bow Sinceramente Yo nunca había probado Esta marca Yo solamente sabía Que Karen Paola Es como el rostro de Bow Cuando me llegó Yo fui como ¡Ah! Puedo ser como Karen Paola Karen Paola Acá en Chile Era una cantante de Mecano Y ahora Yo puedo Sinceramente Nunca fue una marca Que me llamara la atención Como que no Nunca me llamó la atención Probarla ¿Por qué? Porque los empaques No me llamaba la atención Como que era ¡Neeh! De hecho hice un comentario En Instagram Muchos me criticaron Porque dije que era Una marca de juguete Porque para mí Visualmente Esta marca Es como de juguete Es como de niñita chica ¿Cachá? Entonces Si es una marca económica A lo mejor por eso No invierte tanto En su presentación Pero conozco Otras marcas Económicas como Essence Catrice Maybelline Que se preocupan más En la presentación Para que sea como más No sé Pero esta es como No sé Se ve económico Pero no quiere decir Que sea malo Ahí yo me fui un tapabocas Para mí Porque probé Los productos Que ellos me mandaron La línea colorísima Que tienen Que son La viola es mate Y los esmaltes Que son efecto gel Dice que tiene fuerza Duración y brillo Me mandaron Ocho de sus esmaltes Que acá tenemos Unos esmaltes Como súper coloridos Como bien primaverales Caché Como bien Bien loco Y luego ya tenemos Unos más No sé Más para trabajar Caché Como más Piolita Y este es el efecto Brillo diamante Caché Que este es como Un brillo para ponerlo encima Y yo ahora tengo Este que se llama Armonía Que es un color Piola Para ir a la U Para ir al hospital Lo probé Y me gustó mucho Puedo ser un tapabocas Esta marca Y hay como Y a la cosa Es que me gustó El esmalte Porque con una capa Te dejan la uña Súper bien Pigmenta muy bacán Dura harto Yo ya tengo Hace como Tres días Y no están picadas Y para mí Eso es un logro Y lo mejor Es que se secan Súper rápido Eso es lo mejor Se secan muy muy rápido Y cuestan 2.990 No, deja verificar el tiro Mentira Cuestan 1.990 Y dice que dura 10 días Tienes que aplicar el color Seguro usando Paso el color Y el brillo Y te va a durar Hasta 10 días Tengo 6 labiales Y los labiales Cuestan 2.990 Que son bastante económicos Los colores que yo tengo Están pielas Que es una buena gama Yo ahora tengo Los labios Dice que es Un color de larga duración Este es el tono carnaval Es muy lindo Es súper cómodo No me resaca los labios Si se transfiere Se transfiere un poquito Primera vez que lo ocupo Así que todavía no les puedo decir Si son de larga duración Pero son súper cómodos Mi hermana La testeadora Que me ayuda Y dijo que ella Lo duró todo el día Porque Como que tiene el labio Cállate Entonces Se te va a ir saliendo Como todos los labiales Pero no se sale como a No sé Como que a descarcara Casi como No Sino que Como tiene el labio Se va desvaneciendo Durante el día Pero bien Así que eso Son económicos Y es una buena opción Bueno estamos yendo Entre barato o caro Barato o caro Ahora vamos a un producto Extremadamente caro Extremadamente caro Me arrepiento O sea no me arrepiento Pero es como que ¿Por qué? Me compré una base La de Estée Lauder La Double Wear Yo he escuchado Mucha de esta base He visto muchos videos De gringas Que les fascina Esta base Porque es una base De alta cobertura Dice que se mantiene En la piel Es intransferible De larga duración Tiene factor solar 10 Y aparte Todos los productos De Estée Lauder Tienen como propiedades Que te van a cuidar La piel No es solamente Una capa de maquillaje Sino que también Es como un pequeño tratamiento Esta base me la recomendó La Angie De Kikanchik Ella me llevó Mi hijo Pruébala Porque es muy buena Y dije ya Vamos Me la probaron Y me cambió la vida Me cambió la vida Es la mejor base Que he probado Mi vida ¿Por qué? Porque dura todo el día No se transfiere Se ve perfecta Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Lo único malo Es el empaque Que no tiene No tiene No tiene aplicador ¿Cachai? Y de hecho Yo la llevé de viaje Cuando fui a Viña Y se me chorreó Un poco Está como a mí Y Yo soy el tono 3C2 3C2 En verdad Estos son Lujitos Que uno se da De repente Pero si tienen La posible Comprarla En verdad Pruébenla Otra base Que se parece mucho Es la de Urban Decay La Allnator Por cierto Que la Allnator Es solamente La persona con piel grasa Como que la reseca Mucho la piel Esta no Esta es para todo tipo De piel Y Tiene mayor duración Y tiene más beneficios Para la piel Como decía Tiene factor solar Las marcas de lujo Siempre se preocupan Como que no sea Solo una máscara Sino que tenga Un poquito de productos De cuidad facial Así Es muy buena ¿Por qué No es tan caro? Estoy en la hora ¿Por qué? ¿Por qué No es bueno Es tan caro? Siguiendo Con otra marca Benefit A mí Benefit También me gusta Mucho Benefit Benefit Yo me guío Mucho también Por eso Lo empaque Siento que Vale la pena Gaster quizás Un poquito más Por el empaque Bello Bueno Lo primero que les voy a mostrar Es este producto Para las cejas El full proof Yo he probado Todos los productos De cejas De Urban Decay De Benefit Y son muy buenos Duración Bacán Pigmentación Los colores La gama de colores Que tiene Son buenísimas Este es un nuevo producto Que sacó Que es full proof Es como para Prueba de tontos Este es el tono 5 Y este es un producto Para personas Que les gusta El look natural ¿Ya? ¿Por qué? Y también para principiantes ¿Por qué? Porque es un Viene un polvito Con dos colores ¿Cachai? Un tono más claro Y un tono más oscuro Porque la idea De las cejas No sea un bloque de color Sino que existe un degradé De más claro Modo oscuro Entonces pues Tiene dos tonos Uno más clarito Y uno más oscuro ¿Ya? Viene con un espejito Todo bien Vienen indicaciones Y viene con esta brochita Que esto es como una esponjita ¿Ya? Y el otro lado Que esto me encantó Tú lo hagas así Y hay un Pero Al ser una esponjita Y no tiene tanta punta No me logra A mí Que me gusten las cejas Bien Bien marcadas No logro Llegar Bien el arco Y formar Una línea recta ¿Cachai? Entonces Este producto Se lo recomiendo A personas Que les gusta Simplemente Un look Bien natural ¿Cachai? Como a lo mejor Rellenar Rellenar nomás Y no definir O pueden ocupar Este producto Con una brocha Bicelar ¿Ya? Yo esto lo ocupo Para el día a día Cuando voy a la universidad Cuando quiero Un look más relajado Ocupo este producto Porque deja las cejas Super naturales No es perceptible Como el Oye Si la niña tiene Las cejas maquilladas No es como Super natural Porque deja las cejas Bonitas Y también Tiene muy buena duración Luego Estos son Professional Dice que son Una Super cleansing mask Instant Wipe out mask Dice que tiene extracto De mushroom El paquivello Como siempre Y es una cosa así Que si lo apretas Cae un líquido Y humedece El parchecito Que te lo colocas En la zona T Lo he ocupado Una vez Nomás No vi Ningún No vi nada Porque lo he ocupado Una vez Como les decía Mejor un tratamiento Y ocuparlo como Más veces Pero de primera impresión No sentí nada Me ardió un poco Al aplicarlo Entonces No es un producto Que diga Uy Tengo emoción De probarlo nuevamente Porque No sé Métenme ustedes Abajo en los comentarios Si que lo han probado Creo que diré De hecho este video Como productos caros O productos baratos O sea Estamos todos mezclados Ahora volvemos A productos baratos Fui a Debes El otro día Bueno hace como un mes Y compré estos productos Voy a empezar Por lo más económico Glamfactor Esta marca Yo nunca había escuchado De ella Súper económica Esta paleta Me costó como 2.500 2.9.90 Y estaba La cosita de ofertas Que siempre está Al lado de la caja Que uno la mide Y es como Siempre se tienta Se había visto A la Maripi Dijo que le gustó Y yo dije Ya está barata Probémoslo Swatch Con los dedos Hermosos Pero al aplicarlo Al ojo Siento que La pigmentación Se va Como que Tengo que dar Varias capas Como que Meter la brocha No sé No me enamoró Los colores Si están bonitos Están muy muy bonitos Y para personas Que están iniciando El maquillaje Se los recomiendo Porque como decía Es súper económico Tiene unos tonos Muy bonitos Variados Pero la pigmentación Es muy buena Entonces como que Hay que trabajarlo harto Se difuminan bien Pero es como que Pasar hartas veces De la sombra Al ojo Para que quede un color Más intenso No es malo Tampoco es Lo amo Pero es una buena opción Económica Ahora De la marca Catrice Me compré este pegamento De pestañas Lash glue Porque lo encontré bonito Y no tenía ningún pegamento De pestañas transparentes Solamente tenía uno negro Que de pichara Y me gustó Que venía con un aplicador Pero lo abrí Y es un palo Es como el aplicador Más inútil de la vida Y es muy malo No dura nada Las pestañas te quedan pegadas Como por dos horas Y después se sale Se despegan Así que es muy malo No se lo compré Muy malo También me compré Estas pestañas De la marca Ardell Que bueno Están un poco mordidas La caja por mis perros Son las 126 Black Estas cuestaron Si no me equivoco 2.690 2.990 Son bastante económicas Y me encantan Porque son naturales No se nota Que tienes pestañas potizas Ya Se ven súper largas Con volumen Pero no así como que Oye Tus pestañas Me están tirando aire No Son naturales Bonitas De la marca del ojo Bacán Y aparte tienen una banda Tan delgadita Que son casi imperceptibles Así que Me encantan estas pestañas Tengo dos de estas mismas Del mismo modelo Porque son muy muy buenas También compré Un kit Que era de Beauty Tools Que me costó 2.990 Y me encantó Porque venía Un encrespador Un espejo con aumento Que tienen acá Para pegarlo Y venían dos pinzas Y me costó 2.990 Y lo encontré Bacanísima Porque este espejo A mí me encanta Uy no me encanta Porque tienen aumento ¿Cachai? Y te ves todo Y el encrespador También esta pílula Las pinzas también Así que por 2.990 Lo encontré La raja También de la marca Physician Formula Yo había probado Unas máscaras de pestañas Que no me gustaron Porque me las bajaba Y como que ni un brillo Los empaques son muy lindos Physician Formula Physician Formula Physician Formula Es una marca Cruelty Free Y es una marca Que no solamente es maquillaje Sino que todos sus productos Tienen algún Plus Ya tienen algún beneficio Para tu piel Para tus pestañas Para tu ojo Siempre tienen un beneficio Así que eso me gusta Mucho de la marca Porque La Angel Me está instruyendo En que el maquillaje No sea solo maquillaje Sino que también Tenga algún beneficio ¿Ya? Entonces Me compré Esta base Que es la Beautiful Wear Spotless Que es como un serum ¿Ya? Hizo el tono medium Tiene factor solar 15 Y ayuda a aclarar Las manchitas Que tiene en la piel Viene con un gotero Y viene con una brocha La brocha es pésima Si quieren la prueben Porque te absorbe Todo el producto Así que Boten la brocha Porque no sirve para nada Y viene así En formato gotero Así Me gusta Es súper livianita La cobertura es media Tirando para abajo Pues se puede ir construyendo Donde quede mejor Más manchitas Pone más capas Y se puede ir construyendo Para pieles grasas No la recomiendo No sé que la sellen Muy bien con polvo Pero Para el día a día Como les decía Es natural Tiene beneficios para la piel El color me queda súper bien Si se las recomiendo A personas que les gusta Un look más natural Y también Este delineador Que este sí me encantó Lo ocupo todos los días Es el Eye Booster Eye Booster Lashes Dice dos en uno Porque es un Lash Boosting Y un Eliner ¿Ya? Es un delineador Que aparte tiene propiedades Para las pestañas Y en eso es un plato plumón Es súper fácil de utilizarlo La puntita siempre está Como húmeda Da un trazo Muy preciso Buenísimo Fácil de usar Me encanta Lo único malo Es que No es tan negro Me hubiese gustado Que fueran más negros Y sería ahí Mi delineador favor De la vida Es como un gris oscuro No se ve mal Es negro Pero no es negro Como mi alma No es negro Negro profundo Eso es como Lo único contra Que tiene Pero como les decía Tiene ser un par pestañas Entonces aparte Hace que tus pestañas Crezcan más Y lo último Que les voy a mostrar Son marcas caras Estos ya son Son lujitos De Yves Alorant Yves Alorant Lo primero Es una máscara de pestañas De Shock Que esta máscara Ya existía en el mercado Pero estaba en formatos No prueba de agua Waterproof Y ahora salió la De Shook En formato waterproof Me gusta mucho Porque efectivamente Es waterproof Pero lo bacán Es que es súper fácil Sacarla ¿Ya? También Deja las pestañas Tiene un olor muy rico Como típico de Weissel Deja las pestañas Preciosas Las deja súper largas Con mucho volumen Me la deja crispita Dura todo el día Y bello Me encanta Me gusta mucho Esta máscara de pestañas Pero de Yvesal No sé cuánto cuesta Pero voy a ser caro Y luego tenemos Este delineador El Eye Couture Que también Un delineador Negro Negro Como mi alma Este sí es negro 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 Súper fácil de usar Súper pigmentado Una rueda muy suavecita Y te deja el color al tiro También es súper fácil de aplicar Por la brochita que tiene Que es como No sé cómo explicarlo Porque es como dura Pero a la vez suavecita Entonces es muy fácil Hacer la colita al tiro Se seca rápido Se seca mate Dura todo el día No se corre Es a prueba de agua No sé si la página dice Que hay a prueba de agua Pero a mí Me ha A prueba de agua Me he duchado Y me sigue el delineador Y saldrán Porque son tan buenos Las marcas caras Me cargan Porque tienen productos tan buenos Y uno ahí tan pobre Que no puede Puede comprárselo Pero en fin Así que tiene la posibilidad Como les decía Si los recomiendo Es el mejor delineador Que he probado negro en mi vida Un dupe Podría ser Por lo negro que es Me gusta también Este es barato El Cushion de Catrice Que cuesta como $2,990 Es igual de negro Pero el otro Tenéis que usarlo con brochita Entonces es como más incómodo Pero igual de negro Ese podría ser como un dupe Y también dura harto Pero en este formato El único delineador que tengo Que sea tan negro Y lo otro Es una sombra de Nars Que cuesta $27,990 Y todavía no la ocupo Todavía está nueva Este es el tono kawaii K-U-A-I Si es kawaii Y es un tono moradito Y un tono dorado Bello, bello Bello, bello Todavía no lo ocupo No sé cómo usarlo Pero es tan lindo Y bueno Esos fueron mis regalitos Del último tiempo Y compras de maquillaje Déjenme en la caja De comentarios Si les tinta Que haga una mitad y mitad Una mitad con productos De alta gama Le tenemos Y Saint Laurent Le tenemos Givenchy Le tenemos Still Other Y el otro lado Con productos Mucho más económicos No sé Maybelline Physician Formula Productos más económicos Ya déjenmelo en los comentarios Si quieren un Versus De alta gama De alta gama Y de farmacia También no olviden Seguirme en mis redes sociales Consuela Fuente En Twitter Instagram Y en Snapchat Snapchat no lo ocupo mucho Pero igual sígueme ahí La que más ocupo es Instagram Síganme en esa red social Porque ahí siempre subo muchas Muchas cosas Todos los días subo Instagram Story Ya por un video estoy subiendo fotos Si es que no todos los días Así que Díganmelo en Instagram People Síganme ahí Y también no olviden Suscribirse a mi canal Si es que les gusta lo que hago Si es que son nuevos Bienvenidos Mi nombre es Consuelo Debería haber dicho esto al principio Pero bienvenidos a mi canal Suscríbete si te gusta lo que hago Y eso people Muchas gracias por ver este video Nos vemos el próximo domingo Les quiero mucho Un beso gigante Shaito